Pensabas que me fui, afirmate que estoy aquí, yo, en un beat letal, considera este un hit mundial, yo, pensabas que me fui, afirmate que estoy aquí, yo, en un beat letal, considera este un hit mundial. Nosotros fuimos y volvimos, nunca dijimos chao, estábamos echando humo y moviendo nuestros soldados, unos tan relajaos, otros tan rejalaos, entre escopeta y rayas hablan de un vidrio y un asado, envíate este tema por bluetooth, somos pesos pesados ante toda tu cruz, la revolución comienza en las poblaciones, molotov a los pacos que se mueran esos weones. Tranqui que el sistema no me busca, recibí una multa de los pacos por estar tomando una bálsica en una plaza, mi actitud sistiónica, que pasa te complica, no te cruces por delante de mi chica, ya te está faltando el aire, tu visión es agónica, te trajiste marihuana de baile, te considero pana, pone la quina palpito, mi actitud sin sana y ni te invito, el rap no es grito y plata, escúchame tambito. Pensabas que me fui, afirmate que estoy aquí, yo, en un beat letal, considera este un hit mundial, yo, 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 yo siento el rap, tu siente el rap, me siente el rap, en fin sentimos el rap. Pon las venas, con un litro fumando de la buena, presidiario de esta chef, cumpliendo la condena voluntaria, entendiste o naciste por cesárea, lo menos a mi me quedan las neuronas necesarias, pa' entregarte un material de centro, rap es calle, calle respeto, yo el respeto pa' mi gente. Tus rezos no valen, comportamientos casuales me salen, recuerda que no es moda, son modales, ideales calen, juntas de yuntas, sábados locales, acabados tus proyectos, fuera menos malen, mírame en la calle, look at me. Suelto palabra asombrosa, sufre MC, sonrisa brosa, cuando el track termina, por no estar dispensa vecina, te contamina, guarda bien esa platina, más que vos representa tu mina. Pensabas que me fui, afirmate que estoy aquí, yo, en un beat letal, considera este un hit mundial. Pensabas que me fui, afirmate que estoy aquí, yo, en un beat letal, considera este un hit mundial. Dos por mi borracho, dos por mi drogo, tres, piteate un facho y corre luego a la bote, por una chela pa' la C, si es necesario, empeña hasta el carnet, el día lo amerita. Invierte tu sueldo en farra, qué importa la guita, la plata va y viene, dime quién la necesita, si esta jet no tiene precio y como sabe, el talento no se compra ni se quita. Rap, buena jet, set de fin de semana, vende especias, estás en nuestra red, la calle.